Y así la justicia es pisoteada por la bellaquería, por la púlpús y la minucidad, por miedo a la propotencia de la mentalidad dominante. La sutil voz de la conciencia es opocada por el grito de la muchedumbre, la indecisión, el respeto humano, dan fuerza al mal. ¿Cuántas veces hemos preferido también nosotros el éxito a la verdad? Nuestra reputación a la justicia, da fuerza a nuestra vida, a la sutil voz de la conciencia, a tu voz. Mírame como lo hiciste con Pedro después de la negación, que tu mirada penetre en nuestras almas y nos indique el camino en nuestra vida. El día de Pentecostés has conmovido en corazón e infundido el don de la conversión a los que el viernes santo gritaron contra ti, crucifíquenoslo. De este modo nos ha dado esperanza a todos. Danos también a nosotros de nuevo la gracia de la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Venir pecadores, al pie de la cruz. Amén. 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 Los signos de poder ostentados por los potentes de este mundo son un insulto a la verdad, a la justicia y a la dignidad del hombre. Cuántas veces sus ceremonias y sus palabras grandilocuentes en realidad no son más que mentiras pomposas. Una caricatura de la tarea a la que se debe por su suficio, el de ponerse al servicio del bien. Jesús, precisamente por ser encarnecido y llevar la corona del sufrimiento, es el verdadero rey. Su cetro es la justicia. El precio de la justicia es el sufrimiento de este mundo. Él, el verdadero rey, no reina por medio de la violencia, sino a través del amor que sufre por nosotros y con nosotros. Lleva sobre sí la cruz, nuestra cruz. Aquí podemos ver la tercera estación. Podemos ver también la creatividad y el diseño que han tenido aquí las personas cristianas de esta comunidad. Podemos observar una bellota con un pan que representan el trigo y el pan. Pan, trigo y piedra. Aquí los tenemos escritos. Y aquí es la tercera estación. Seguimos observando de que es en la calle que se ha fabricado nueva acá en Los Aguilares. Aquí es donde va el recorrido del vía crucis, la procesión. Así es que al fondo podemos observar que ya vienen acercándose las personas que vienen con el vía crucis. Y nosotros seguimos llevándoles las imágenes para www.cantonlaisla.com Tratando de darles el mejor servicio que ustedes se merecen. Así es que seguimos acompañándolos a ustedes con el vía crucis desde acá, desde Cantón, la isla. Esperando de que sea satisfactoriamente muy buen agrado para todos ustedes. Ahí los tenemos. La gente se sigue acercando para la tercera estación. La gente se sigue acercando para la tercera estación. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos con Cristo y te bendecimos. Del libro del profeta Isaías. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos lebroso, herido de Dios y humillado. Traspasado por nuestras rebeliones. Triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. El hombre ha caído y cae siempre de nuevo. ¿Cuántas veces se convierte en una caricatura de sí mismo? Y en vez de ser imagen de Dios, ridiculiza al Creador. ¿No es acaso la imagen por excelencia del hombre la de aquel que bajando de Jerusalén a Jericó cayó en manos de los salteadores que lo despojaron dejándolo medio muerto, sangrando al borde del camino? Jesús cae bajo la cruz. No es sólo un hombre extenuado por la flagelación. El episodio resalta algo más profundo. Como dice Pablo en la carta a los filipenses. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Aquí tenemos otra estación, donde vemos la creatividad que sigue en cada estación que tenemos en este vía crucis. Aquí está para que todos ustedes puedan observar cómo se vive acá en Cantón la Isla el vía crucis. Ya de Semana Santa, el último. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos a Cristo y a Cristo. Te bendecimos que te ponemos tanta cruz. Te bendecimos al mundo y a ti te doy. Si me aún lo bendijo y digo a María, su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones y a ti una espada te atravesará en alma. Su madre conservaba todo esto en su corazón. En el vía crucis de Jesús está también María, su madre. Durante su vida pública debía retirarse para dejar que naciera la nueva familia de Jesús. La familia de Jesús, la familia de sus discípulos, también hubo de oír estas palabras. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y esto muestra que ella es la madre de Jesús, no solamente en cuerpo, sino también en el corazón. Porque incluso antes de haberlo concebido en el vientre, con su obediencia lo había concebido en el corazón de Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Jesucristo por revierta hasta la muerte. Y sufrió muerte de cruz para salvarnos. Amén. Amén. Música Adora la sangre de mi buen Jesús El Sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimice al mundo y a mi pecador Del Evangelio según San Mateo Al salir encontraron a un hombre de sirene llamado Simón Y lo forzaron a que llevara la cruz Jesús había dicho a sus discípulos El que quiera venir conmigo que se niegue a sí mismo Que cargue con su cruz y me siga Simón de Sirene de camino hacia casa volviendo del trabajo Se encuentra casualmente con aquella triste comitiva de condenados Un espectáculo quizás habitual para él Los soldados usan su derecho de coacción Y cargan al robusto campesino con la cruz Que enojo debe haber sentido al verse improvisadamente Implicado en el destino de aquellos condenados Hace lo que debe hacer Ciertamente con mucha repugnanza El Evangelista Marcos Menciona también a sus hijos Seguramente conocidos como cristianos Como miembro de aquella comunidad Del encuentro involuntario Ha brotado la fe Acompañando a Jesús Y compartiendo el peso de la cruz El sirineo comprendió que era una gracia Poder caminar junto a este crucificado Y socorrerlo El misterio de Jesús sufriente y mudo le llega al corazón Jesús, cuyo amor divino es lo único que podía y puede redimir a toda la humanidad Quiere que compartamos su cruz Para completar lo que aún falta a sus padecimientos La Verónica enjuga el rostro de Jesús 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 Con su Santa Cruz Con su Santa Cruz Enjuga el rostro de Jesús El libro del profeta Isaías No tenía figura ni belleza Lo mismo sin aspecto atrayente Despreciado y irritado por los hombres Como un hombre de dolores, acostumbrado al sufrimiento Ante él, cual se ocultan los rostros, despreciados y desestimados Del libro de los almas Oigo en mi corazón, buscas mi rostro, tu rostro buscaré, Señor No me escondas tu rostro, no me rechaces con ira a tu siervo Que tú eres mi auxilio, no me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación Seguimos con las imágenes a través de nuestra videocámara Saludos a toda la gente allá en Estados Unidos y Canadá por supuesto Tremendo saludazo para todos allá Y esperamos llevarles hasta allá el Viacrucis Desde acá del Cantón La Isla para que ustedes también mediten Un momento de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Continuamos con las imágenes a través de www.cantonlaisla.com Saludos a toda la gente allá Seguimos con las imágenes Esperamos estar llevándoles todos los detalles de esta Viacrucis acá en Cantón La Isla Quieras, Señor, piedad Pércima estación Jesús cae por segunda vez Le adoramos a Cristo y te bendicimos Que por tu Santa Cruz redimistes al mundo y a mi pecado Tomado del libro de las lamentaciones Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su pudor Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz Ha acercado mis caminos con piedras y yares Ha torcido mis senderos Ha quebrado mis dientes con guijarros Me ha revolcado en la ceniza La tradición de las tres caídas de Jesús y del peso de la cruz Hace pensar en la caída de Adán En nuestra condición de ser caídos Y en el misterio de la participación de Jesús en nuestra caída Esta adquiere en la historia formas siempre nuevas En su primera carta San Juan habla de tres obstáculos para el hombre La concupiscencia de la carne La concupiscencia de los ojos Y la soberbia de la vida Y se oferta de este modo Desde la perspectiva de los vicios de su tiempo Con todos sus excesos y perversiones La caída del hombre y de la humanidad Pero podemos pensar también en cómo la cristiandad En la historia reciente Cómo cansándose de tener fe Ha abandonado al Señor Las grandes ideologías y la superficialidad del hombre El hombre que ya no cree en nada Y se deja llevar simplemente por la corriente Han creado un nuevo paganismo Un paganismo peor Que queriendo olvidar definitivamente a Dios Ha terminado por desentenderse del hombre El hombre pues está sumido en la tierra El Señor lleva este peso y cae y cae Para poder venir a nuestro encuentro Él nos mira para que despierte nuestro corazón Cae para la gloria del Padre El Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Toma la gloria del Padre, al Hijo y al Hijo y al Hijo El Padre, al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo Octava Estación Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén Te adoramos a Cristo y te bendecimos Por tu Santa Cruz, redimintes al mundo y a mis pecadores Del Evangelio según San Lucas Jesús se volvió hacia ellas y les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Llorad por vosotras Y por vuestros hijos Porque mirad que llegará el día en que dirán Dichosas las estériles Y los vientres que no han dado a luz Y los pechos que no han criado Entonces Empezarán a decirles a los montes Desplomados sobre nosotros Y en las colinas Sepultadmos Porque si así tratan al leño verde ¿Qué pasará con el seco? Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos a Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimintes al mundo y a mi pecador Tomado del libro De las lamentaciones Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud Que se sienta solitario y silencioso Cuando el Señor se lo impone Que ponga su boca en el polvo Quizás haya esperanza Que tienda la mejilla a quien lo hiere Que se arte de oprobios Porque el Señor no desecha para siempre a los humanos Si llega a afligirse a piada luego según su inmenso amor ¿Qué puede decirnos la tercera caída de Jesús Bajo el peso de la cruz? Quizás Nos hace pensar en la caída de los hombres En que muchos se alejan de Cristo En la tendencia a un secularismo sin Dios Pero ¿No deberíamos pensar también en los que deben sufrir? En lo que debe sufrir Cristo en su propia iglesia En cuántas veces se abusa del sacramento de su presencia Y en el vacío y maldad de corazón Donde entra a menudo ¿Cuántas veces celebramos solo nosotros sin darnos cuenta de Él? ¿Cuántas veces se deforma y se abusa de su palabra? ¡Qué poca fe hay en muchas teorías! ¿Cuántas palabras vacías? ¿Cuánta suciedad en la iglesia y entre los que por su sacerdocio Deberían estar completamente entregados a Él? Cuánta soberbia Cuánta autosuficiencia Qué poco respetamos el sacramento de la reconciliación En el cual Él nos espera para levantarnos de nuestras caídas ¡No la tuve, no la es el Señor! ¡Ah! ¡Eh, el pato, eh! ¡Eh, el pato, uno, el pato! ¡Un pato, un pato, un pato, un pato, un pato, un pato! ¡Eh, el pato, un pato, un pato, un pato, un pato! ¡No la tuve, no la tuve, no la tuve, no la tuve! Del Evangelio según San Mateo, cuando llegaron al lugar llamado Bórgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suerte y luego se sentaron a custodiarlo. Jesús se despojaba de sus vestiduras. El vestido confiere al hombre una posición social. Indica su lugar en la sociedad. Le hace ser alguien. Ser desnudo en público significa que Jesús no es nadie. No es más que un marginado, despreciado por todos. El momento de despojarlo nos recuerda también la expulsión del paraíso. Ha desaparecido en el hombre el esplendor de Dios y ahora se encuentra en un mundo desnudo. Décima primera estación. Jesús clavado en la cruz. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Del Evangelio según San Mateo. Encima de la cabeza colocaron un letreo con la acusación Este es Jesús, el rey de los judíos Crucificaron con él a dos bandidos Uno a la derecha y otro a la izquierda Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días Sálvate a ti mismo Si eres hijo de Dios, baja de la cruz Jesús esclavado en la cruz La sábana santa de Turín nos permite hacernos una idea de la increíble crueldad de este procedimiento Jesús no bebió el calmante que le ofrecieron Asume conscientemente todo el dolor de la crucifixión Décimo, segunda estación Jesús, Madre de Matriz Señor, Jesucristo, bendecimos que por tu santa cruz lo dimites al mundo y a mi pecador Amén Se levantó según San Juan Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz En el estado escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos Leyeron el letrero muchos judíos Estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús Y estaba escrito en hebreo, latín y griego Décima tercera estación Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador Del Evangelio según San Mateo El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto Y lo que pasaba dijeron aterrorizados Realmente este era hijo de Dios Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos Aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle Jesús está muerto De su corazón traspasado por la danza del soldado romano Mana sangre y agua Misteriosa imagen del caudal de los sacramentos del bautismo y de la eucaristía De los cuales por la fuerza del corazón traspasado del Señor Renace siempre la iglesia A él no le quiebran las piernas como a los otros dos crucificados Así se manifiesta como el verdadero cordero pascual Al cual no se le debe quebrantar ningún hueso Y ahora que ha soportado todo Se ve que a pesar de toda la turbación del corazón A pesar del poder del odio y de la ruindad Él no está solo Están los fieles Al pie de la cruz estaba María su madre La hermana de su madre María María Maudalena y el discípulo que él amaba En esta imagen tenemos la última estación No, la penúltima estación Donde vemos Una copa Y una paloma Muy bonito diseño Muy muy bonito diseño este Décimo cuarta estación Jesús Es puesto en el sepulcro Alabamos a Cristo Y por su santa cruz De un intercambio De un intercambio De un intercambio El evangelio según San Mateo José Tomando el cuerpo de Jesús Lo envolvió en una sábana limpia Lo puso en el sepulcro nuevo Que había excavado en una roca Rodó una piedra grande A la entrada del sepulcro Y se marchó María Maudalena Y la otra María Se quedaron allí sentadas En frente del sepulcro Jesús Deshonrado y ultrajado Es puesto en un sepulcro nuevo Con todos los honores